Solo vuelvo a repetir las horas en la madrugada Cuando no podías dormir, ¿quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí, si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano, pero en ahí lo malo Fui correspondido Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción Estos quedan serenados ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!